Gobernación de Rizaralda en una tierra que enamora, Rizaralda, 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 es verde y emprendedora. Un mensaje de agradecimiento en nombre de todos los rizaraldenses entregó el gobernador Sigifredo Salazar Osorio al ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Gabriel Vallejo López por la reciente delimitación de ocho páramos nacionales, entre los que se incluyeron 10.930 hectáreas del Tatamá, Parque Nacional ubicado en límites entre Rizaralda, Chocó y Valle del Cauca. Para nosotros es fundamental porque es un parque natural del cual nacen aguas que benefician a muchos habitantes del departamento de Rizaralda, tanto los habitantes que están en la cuenca del río San Juan como los habitantes que están aquí en la cuenca del río Cauca. Durante su intervención el mandatario destacó la fortaleza ambiental de Rizaralda asegurando que este es un departamento verde por excelencia. Por su parte el ministro de Medio Ambiente explicó que dicha delimitación tiene como objetivo proteger las fuentes hídricas de las que se abastecen millones de colombianos. Hacia el mes de junio debemos tener ocho páramos adicionales delimitados y con esto obviamente buscamos y logramos proteger ese 50% de páramos que tiene Colombia frente a la totalidad de páramos del mundo, pero sobre todo el lugar donde nace el 70% del agua que se consume y que consumimos en el país. Durante el encuentro la Gobernación de Rizaralda presentó el proyecto de sostenibilidad ambiental en la zona rural del paisaje cultural cafetero, con el cual se espera fortalecer la declaratoria de la UNESCO en alianza con la CARDER, el Comité de Cafeteros y la Academia. Gobernación de Rizaralda en una tierra que enamora, Rizaralda, 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 es verde y emprendedora.